Yo abro. ¿Qué pasa contigo? ¿Bulut está bien? Sí, está aquí. ¿Tío? Nunca lo vuelvas a hacer, ¿de acuerdo? Tenía mucho miedo de que te sucediera algo. Nazly también estaba preocupada. Qué bueno que llegaste. Muchas gracias. Tu abuela está muy preocupada. Hay que ir a casa. Me quedaré aquí esta noche. ¿Bulut? Me voy a quedar aquí y no me voy a ir hasta que hagan las pasas. Te prometo que te traeré con Nazly cuando quieras, pero tenemos que ir a casa. Vámonos. Tío, me quedaré aquí esta noche. Bulut, tu abuela también está preocupada. Para que ya esté tranquila, llámenle por teléfono y le dicen que me quedaré a ver una película contigo, Nazly. La verás en la casa, Bulut. No, yo la quiero ver aquí. Todavía sigo muy molesto. No cumpliste tu palabra. Me prometiste que todo estaría bien como antes, pero no es así. Nazly no te iba a dejar, pero lo hizo. Bulut, por favor. Y mi abuela dice que Nazly no te ama, pero sí te ama. Tío, si me llevas a la casa, me volveré a escapar. De acuerdo, nos quedamos. ¡Qué bueno! Sin Nazly no tiene ningún problema. No me molesta, Ferit. Me encantaría. Bulut, ¿estás seguro? No habrá cambios. Así es, mi decisión. Oye, volviste a elegir la misma película. Así es. Listo, a sus posiciones. Nazly, ven aquí. Yo me sentaré en medio. Hay que ponernos la sabana. Vamos, tienen que ayudarme. Espera, no. No. Listo. Olot, ¿cuántas veces has visto esta película? Cuatro. Pero es mi película favorita. Espera, o no, a que te vayas. No me saldrán con la suya. Yo los pondré en su lugar. Así no se quedará. Escucha, es mejor que no nos hagas molestar. No tendremos piedad. Así que una de a vosotros. Y escucha con atención. Como en los viejos días. ¡Nasly! Bulut. ¿No te quedarás con nosotros? Éramos muy felices todos juntos. Cariño, ya hablamos de eso. Así es, sé que me amas mucho. ¿No amas a mi tío? ¿Qué dices? Claro que lo amo. Estoy muy enamorada de él. Pero ser un adulto es difícil. A veces te ves obligado a hacer cosas que no te gustan o que no quieres. Pero yo estoy muy joven y puedo hacer lo que yo quiero. ¿Verdad, tío? Sí, así es. No se preocupen. Yo abro la puerta. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Tío? ¿Tío? Ven, ven aquí. Con cuidado. ¿Por qué te escapaste? ¿Cómo estás? Bien. ¿Se durmió? Así es. Le leí la historia de las especias en la corte otomana y se durmió de inmediato. ¿Estás insultando a mi libro preferido? No, claro que no. Tal vez se interese y se vuelva un reconocido chef como tú. La próxima vez lo intentaré con mi libro de música. Tal vez sea mejor. ¿También piensas venir en la siguiente visita de Bouloud? Así es. Justo como lo hice hoy. Y aquí estaré siempre que Bouloud me necesite. Hablé con mi hermana y sé que se los quitarán. Tienen que pensar bien las cosas. ¿Por qué se quieren divorciar? Dennis. Dennis. ¿Sólo te preocupa Bouloud? ¿De verdad? ¿Quieres que te creamos? Puedes creer lo que tú quieras. Creo lo que estoy viendo. Ferit. Dennis, por favor, tranquilos. Es imposible hacerte entrar en razón. De verdad, no te soporto. Ya me voy. Dennis, espera. Dennis. Dennis, tranquilízate. Dennis, espera. Eh, ya que mi hermana se fue, yo... Si me das unos minutos, te diré algo muy importante. Eso es todo. Siéntate a su mano. Es mejor que te quedes aquí. Ferit, tú y yo tenemos que hablar. Ya es muy tarde, Nazli. Tienes razón. Pero tienes que escucharme. Lo sé. Lo sé. Me dijo todo. Aunque aún sigo sin entender. ¿Qué haces, Nazli. ¿Qué haces, Nazli? ¿Qué haces, Nazli? ¿Cómo permitiste que Jacante lastimara a ti y a su mana, Bulut? Y también a nosotros. Tenía miedo, Ferit. ¿Por qué no lo entiendes? Tenía mucho miedo de que lastimara a mi hermana. No sabía a dónde escapar. Estaba tan confundida. Por un lado estaba la vida de mi hermana y por otro lado tú y Bulut. ¿Crees que era sencillo rendirme con la felicidad que tenía? Pero la vida de mi hermana estaba en peligro. Ella es mi hermana, Ferit. Está bien. Entiendo. Ven. Tranquila. Todo va a estar bien. Encontraremos la solución. Nadie saldrá herido. No habrá problemas. Eso te lo prometo. Ven, Patos. Ven, miradlos. Dime qué es lo que está pasando. Entra, te lo contaré todo. Vamos, Ferit, rápido. Nazli. Sé que eres una mujer fuerte, pero... habría sido mejor hacerlo juntos. Prométeme que jamás me ocultarás algo. Que resolveremos todo juntos. Así es. Lo siento. Te amo mucho. Fueron los peores días de mi vida. Estaba pensando en alguna manera de evitar que fuera a prisión. y de pronto la veo en lo alto de un edificio. Estaba a punto de acabar con su vida. Tranquila. Intenta olvidarlo. Hakán va a pagar por todo lo que hizo. Pero ahora... no quiero pensar en nada más. Estamos juntos, tú y yo. Es suficiente. Me duele todo. Buenos días. Buenos días. Míralo. Sigue dormido. Ferit, ¿lo vas a despertar? Ferit. Ya lo despertaste. Tío, Nazli. ¡Viva! La felicidad regresó de nuevo. Pero les diré algo. Tengo mucha hambre. Oye, me alegra mucho que tengas hambre. Hay que preparar algo en la cocina para... ¡Ay! ¡Ay! ¡Nazli! ¡Está bien, te salvaré! Iré a la cocina para prepararte el desayuno. Ya regresó. ¿Saben? Me encanta esta casa. Es tan linda. No te acostumbres. La vas a extrañar cuando regresemos a nuestra casa los tres juntos. ¿Qué? ¿Con Nazli? ¡Qué bueno! Esta es una casa mágica. Nazli, tío. ¿Por qué te duermes y cuando te despiertas todo está en orden? Entonces, ¿también estás preparando un desayuno mágico? ¡Sí, andando! No te... Bien, vámonos. ¡Nazli, sálvame! Yo te salvo para irnos a cocinar. ¡Arriba! Gracias. Buen provecho. Igualmente. No quiso que lo llevara al baño. Dijo que podía hacerlo él solo. Así es, ya creció. Ferit, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Cómo resolverás el problema? Acabaremos con Hakann. Ya le dije a mis hombres. Están siguiendo a Musafer y lo atraparán en cualquier momento. Ferit, no creo que logren que Musafer confiese todo. Sí, estoy de acuerdo. Mis hombres también están investigando la muerte de Tahir. Seguro Hakann también está involucrado. Eso espero. ¡Bulu, te lavaste bien las manos! Dime. Así es, mira. Tu jabón huele muy bien. Déjame revisar. ¡Ay, qué limpias! ¡Me encantan esas manos! Vamos, siéntate. ¿Estás listo para comer? ¡Lo estoy! Entonces, empecemos. Se tiene que terminar todo. Esta es la comida más importante. Bulut, alístate. Tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí todo el día. Tío, pero no he terminado de desayunar todavía. De acuerdo, Bulut. Sigue desayunando. Yo lo llevo a la casa. Ve a hablar con los abogados. Los tuyos son mejores que los nuestros. Quizá encuentren una solución para ayudar a Zuman a salir libre. Está bien. Come, Bulut. ¿Bulut? Ferit. Muchas gracias, Ferit. Por entenderme. Que estés conmigo es un tesoro. Primero hay que resolver todo. Y ya después hablamos. No más mentiras ni secretos. No quiero que nada se interponga entre nosotros. Lo que quiero es que siempre confíes en mí sin importar qué. Las cosas se complican cuando las escondes y tenemos que enfrentar cosas aún peores. Lo siento. Discúlpame. Pero tenía mucho miedo y no quería que a mi hermana le pasara nada malo. Desde ahora siempre vamos a ser sinceros. Prométemelo, Nazli. Lo juro. Desde hoy no más secretos entre nosotros. Tengo que irme. Hablaré con los abogados. Intentaré resolver el problema sin perjudicar a Zuman. El señor Musafer heredó la fortuna de su familia. Es hijo único, caprichoso. Pero ya casi se gastó todo el dinero que tiene. Lo que me dijeron es que no ha trabajado personalmente con el señor Hakann. Sin embargo, por algún motivo se conocen. Los malos siempre se conocen. Llamada de Nazli. Quiero todos los detalles de todo lo que han hecho juntos. En dónde comieron, qué hicieron, sus amigos en común. Cuándo se conocieron, cuándo hicieron este plan. De acuerdo, señor Ferit. Estamos investigando si tiene algún caso en la corte. Pronto lo sabremos. Tenemos que saber por qué está trabajando con Hakann. Tiene que haber una explicación. Tenga mucho cuidado. Él es un hombre peligroso. Lo sé, señor Ferit. Usted no se preocupe. Nos vemos. Dime, Denis. ¿En dónde estás, Ferit? Tenemos que hablar. Denis, estás bien. Suenas preocupado. Encontré la evidencia. Tenías razón. A mi hermano y a Zeynep. Los mandó matar el maldito de Hakann. Lo confesó. ¿Qué? Denis, ¿qué dices? De acuerdo. Estoy en camino. Voy enseguida. Tú tranquilo. Envíame la dirección. Ordené la muerte de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque quería ser más feliz contigo. ¿Por qué? Quería todo lo que Ferit asla entiende. Apágalo, Denis. No, no. Por eso lo hice. Infeliz. ¿Por qué no lo obtuvimos antes, Denis? Ese asesino ha estado libre por mucho tiempo haciendo todo tipo de fechorías. Él lo confesó. Aquí está la evidencia. Nemeth ya debió haber hablado con él. Hakann ya debió planear todo para irse. Toma la grabación. Entrégasela a la policía y diles todo. No perdamos más el tiempo. Bien. ¿No vendrás conmigo? Iré con Nazly. Luego nos vemos. Hakann te lo suplico. Bulut está arriba. Vete. Nazly. No cometas ningún error. Ferit está llamando. Ah, perfecto. Escucha. Responde el teléfono. Habla con mucho cuidado, sin errores, porque tengo un arma. Y le dirás, amor, te estoy esperando en la casa. Para que venga. Anda. Hola, Ferit. ¿En dónde estás, Nazly? Estoy en la casa. Acabo de ver a Denis. ¿Tú sabes lo que hizo Hakann? Lo sé todo. Y me parece horrible. ¿Bulut está contigo? Sí, está en la habitación viendo su película. Es su favorita. La Bella Durmiente. Ven y hablaremos. Antes de que termine la película. De acuerdo, ya voy. Qué extraño. ¿Hulut no suele mirar ese tipo de películas? Hakann, por favor. Hakann. Hakann. Hakann, no lo hagas. Ya llego. Camina. Camina. Que camines, Nazly. Hazme caso. Hazme caso. Hazme caso. ¿Nazly? ¡Ferit, vete! ¡Te voy a matar, infeliz! ¡No te atrevas! ¡Retrocede! Vine a matar a la persona que más amas, ¿entiendes? Si das un paso más, la mato ahora mismo. ¿Acaso enloqueciste? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo hago? ¡Ya te lo voy a explicar! ¡Ferit! Hakann, ¿qué sucede? ¡Qué bueno! Llegó en buen momento. Le iba a explicar a su hijo, Ferit Aslan, por qué lo odio a él y a toda su familia. ¿Lo sabías? Que tu mamá le fue infiel a tu padre. Lo sabía. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿No lo entiendes? ¿Quieres saber? ¡Aléjate! No es una broma, Ferit. Retrocede o le voy a disparar. No lo hagas. ¿Por qué me involucro? Tu mamá a tu papá lo engañó con mi padre. ¿Verdad, señor alemán? Mi papá era su amante, Nasli. Hakann. Claro. Esa es la verdad. Un joven y apuesto viudo trabajador de su hermana. Y el poderoso señor Kazan se enteró. ¿De qué está hablando madre? Hijo, escucha. Tu padre se enteró. ¡Ah! Todo el mundo lo sabía. Claro que yo me enteré después. Y tu poderoso padre estaba molesto. ¡Tanto! Que a mi papá lo mandó matar. ¡Bam! ¿Y qué sucedió con Hakann? Tuvo que ir al orfanato. Sin padre, sin madre, sin dinero. ¡Ah! ¡Arruinado! ¡Hakann pasó su infancia miserable! ¿Tú sabías de esto, madre? ¡Te hice una pregunta, madre! ¿Cómo iba a decírtelo? Cometí un grave error, Ferit. ¿Cómo iba a decirte que tu padre cometió un asesinato? ¡Tu padre era muy importante para ti! ¡Así es, Feritazlan! ¿Ahora lo entiendes? ¡Tu padre me hirió mucho! Y ahora yo voy a lastimarte a ti. Te daré en donde más te duele. Mataré a la persona que amas. Frente a tus ojos para que tú lo sientas. Me las vas a pagar. ¡Hakann! ¡Hakann! Te sucedieron cosas horribles, pero nadie de aquí es culpable. Ni yo, ni Ferit, ni Zeynep, ni Demir. ¡No puedes resolverlo así, Hakann! ¡Baja el arma! De acuerdo. Entonces lo resolveremos así. Tranquilo. Detente, Hakann. ¡Basta! ¡Silencio! Lo hablaremos y lo resolveremos. ¡Está bien, está bien! De acuerdo. Lo resolveremos frente a frente. Tú y yo, Feritazlan. Es mejor para mí. ¡Señor Ferit! ¡Sacón Ferit! ¡Ferit! ¡Ferit! ¡Ferit!